India, la policía ferroviaria del gobierno rescató el jueves a 26 niñas menores del Muzafarpur Bandra Awad Express cerca de Gorakhpur después de que un pasajero usó Twitter para alertarlos, informó PTI. Y. Foto, AFP El pasajero tuiteó que, algunas de las niñas están llorando y todas se sienten inseguras, dijo que las chicas posiblemente estaban, sujetas a la trata de personas. El superintendente de la policía ferroviaria del gobierno en Gorakhpur remitió rápidamente el asunto a la estación GRP de Gorakhpur. Funcionarios en Baranasi y Lagno, también entraron en acción y comenzaron a investigar el asunto en media hora después del tuit, dijo un vocero ferroviario. Foto, AFP La policía ferroviaria de Gorakhpur coordinó con la organización Chidlain y la unidad antitrata de la policía. Dos grupos de la Fuerza de Protección Ferroviaria abordaron el tren vestidos de civil en Kaptangani, Uttar Prades, y llevaron a las niñas a Gorakhpur. Las chicas fueron encontradas con dos hombres, de entre 22 y 55 años, dijeron las autoridades. Todos ellos son de Westchamparan en Bihar, dijeron, llevaban a las niñas de Narcati que a Ganía y Dgá. Cuando se les preguntó, las chicas no pudieron responder nada de manera convincente, por lo que las entregaron al Comité de Bienestar Infantil. Los hombres fueron arrestados y los padres de las niñas fueron informados del operativo. En esta nota, viaje en tren hombre salva 26 niñas trata tuit Emergencia India.